Nada, Misael Rivera que trae el número 20 en el uniforme, conecta profundo, batazo largo, alto por el derecho, la pelota está del otro lado de la guarda. Puro Zarape Power se va para la calle Misael Rivera con el cuarto cuadrangular de la campaña. Y los zaraperos toman la ventaja, Saltillo está adelante, una carrera por cero, qué bombazo el que acaba de conectar Misael por todo el jardín derecho. Sí, un buen batazo, un buen contacto por parte de Misa, adelantándose entonces el zarapero. Lo tiene con la cuenta pareja Eduardo Vera cuando ya presenta y conecta al jardín derecho, batazo corto, pero ya está. Ahora, Dwight Smith Jr. adelantándose y a la altura del empeine prácticamente haciéndola atrapada sobre el jardín derecho. El envío para la goma, abanica, la recta arriba y adentro, se poncha tirándole JJ Aguilar y está cayendo el segundo out. Ya son un total de seis R. Ya hizo buen contacto y aquí conecta otro profundo al jardín izquierdo central, es de elevado. Lo espera Hamilton, habrá piso y corre, y Saltillo timbra la segunda. La producción del Samurai. Está jugando atrás el cuadro, rola, lenta. Va Henry, buen trabajo. De Mejía que corre y él mismo pisa la inicial. Anota en la jugada Billy Hamilton. Así que Machín se va del uno al uno. Y dos, Blanton presenta hacia afuera y la regla lenta por segunda. Van a jugar en segunda uno. El inicial, quieto. Y Jalisco empata el juego. Regresa a los charros. Se le hizo a Michael Wynn. La tercera fue la vencida para... Arturo Rodríguez. El envío. El slider abanica y se poncha Michael Wynn por el tercera. Se faja a mesa. Se quedaron dos. Severino presenta la línea al izquierdo. Va a picar de imparable. Cruza tercera. Busca el plato Yonechi Fargas. El tiro está de home. Y Zarape ya lo está ganando. Regresó el dragón del norte y hasta segunda. El Samurai. Alejandro Mejía. Anota Yonechi Fargas. Saltillo. Cierra en la parte alta de la novena. El envío. Rola de frente por segunda. Toma Misael Rivera. Y del 4 al 3 cayó al tercera. Quedaron atrás esas cinco derrotas. Zarapeiro se reencuentra con el triunfo. Y a las 10 de la noche con 5 minutos se consume el triunfo. La victoria de los Zarapeiro. Los Zarapeiro de Saltillo.